El delantero mexicano del Benfica, Raúl Jiménez no ha tenido un buen semestre y lo terminará de la misma manera, pues ahora ha sufrido un esguince en el tobillo izquierdo que lo tendrá de baja una semana, por lo que podrá ver actividad hasta el mes de enero. La lesión del atacante mexicano se presentó durante el entrenamiento y se perderá el juego de copa contra el portimonense. Jiménez regresaría con la plantilla en enero para disputar el compromiso ante el Sporting de Lisboa, pues la directiva desea darle descanso extra para que se recupere de forma satisfactoria. El atacante de 26 años ha tenido un semestre complicado pues ha visto acción en 249 minutos de 14 partidos que ha disputado sin ver la puerta, pues no ha logrado anotar un solo gol en lo que va de la campaña, hecho que es preocupante dado que está llamado a ser uno de los futbolistas que vaya a la Copa del Mundo de Rusia 2018.